Mientras no me ataquen Voy a dejar, pongo mi directo en directo Mientras no me ataquen todo va bien Déjame ver el directo aquí Voy a cambiar modo de juego a Destiny 2 Probando Destiny 2 2.0 Ahí está, 2.0 Los cambios se están guardando, perfecto Vale Y hola Dead, hola, ¿cómo estás? Vale, ya hemos vuelto Y esto es la hostia, tío Vale, sigamos, sigamos Vale, nos quedamos aquí, vale No sé dónde hay que ir Nos quedamos aquí Pero creo que debemos seguir por donde nos quedamos, ¿no? Pasando esta puerta Yo creo Sigue avanzando Ya está Vale, voy a intentar lo que os da Voy a intentar lo que os da, ¿vale? Tío, esta escopeta es la hostia Se ve súper bien, tío ¡Lol! Que viene, que viene Que viene, que viene Que viene, que viene Se la doy, se la doy Viene buscando pelea Ya ves tú, se la voy a dar A ese tanque no creo que le pueda dar pelea Pelea a ese, ¿vale? Carguemos ¡Ay! ¡Uf, hijo de puta! Pelea, pelea, pelea Vale, vale ¿Otro menos? Es un tanque, tío Vale Tengo que matar a los putos tanques en realidad Vale ¡Me quedé sin balas! ¡Ay, hijo de puta! ¡Muérate, cabrón! ¡Ay, que no se muere! ¡Eh, mi compañero, mi compañero! ¡Lol! ¡Tengo amigos! Son en línea, ¿eh? Tengo amigos en línea Están en línea y ellos también ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Súper ataque! ¡Súper ataque, súper ataque! ¡Súper ataque, súper ataque! Vale, hay que matar al tanque Hola, ¿cómo estás? Anderson, Javier Hay que matar al puto tanque, ¿eh? ¡Uf! Me están reventando Tengo balas... ¡Oh! ¡No, tío! ¡Oh! ¡Me han matado! ¡Tu luz! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Puto amo! ¡Ah, hijo de puta! Muchas gracias, muchas gracias Vale, me ha salvado de mi amigo Vale, mi amigo él sabe Él me salva, ¿vale? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eh! ¡Maldad, maldad, maldad! ¡Maldad! ¡Ah, hijo de puta! Vale, atrás, 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 atrás Después, tal vez Tal vez después juegue mi Minecraft Ahora quiero jugar esto ¡Por él, por él, por él! ¡Somos cuatro, eh! ¿Vamos? ¡Uf! ¡Vale, está cayendo, está cayendo! Vale, estábamos jugándolo bien, ¿eh? Vale ¡Bomba, bomba, bomba! ¿No hay bomba? ¡Sergada, sergada! ¡La pata, la pata! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera! Vale Vale ¡Uf! La hemos revent... ¡Oh! Vale, hay que ir a por la nave Eh, ¿premio? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Guíame, guíame, robot Mira, mira Es gente, ¿eh? Es gente en línea ¿Por qué? Vale ¿Vamos a puños? ¿Vamos a puños? A puños, a puños, a puños A puños, a puños A puños, a puños Es hora de ponerse en marcha Vámonos Vale ¿Puedes hacer misiones en línea con gente? ¿O tú solo? ¿Puedes hacer misiones en línea o tú solo? Vale Para echar Vale La gente La promesa de un futuro indigente Warframe es como esto Pero más guay Vale, vale, vale Hay peligro, peligro, peligro Vale Peligro, peligro, peligro Con cuidado Con cuidado Vale Peligro, peligro, peligro Vale Aguantamos, aguantamos Aguantamos, aguantamos Vale Vale, lo matamos Aguantamos bien, ¿eh? A puños, a puños Hijo de puta Vale A puños, a puños, a puños, a puños Toma puños Toma puños Toma puños No, estoy puños, no, estoy puños, no Vale Estoy sacando esa puña, no Vale ¿Cuál es mi nave? Vale Nueva nave Que bien se ve Cabro Suerte que los caídos No la han desmontado entera ¿Volarás? Puedo arreglarla Vale No nos llevará fuera de órbita Pero quizá llegue hasta la ciudad Bien Ahora el telecross Mira, mira ese Te subo Ah, escapo Yo quería pelear, tío Volveremos cuando estés listo Vámonos a casa O sea Dice que llevo muerto demasiado tiempo Vea, después de esto vas a Twitch ¿Quieres volver a Twitch? ¿No te gusta YouTube? No, no, sí Nos quedamos en YouTube Como quieras Destiny 2 Así empieza, chicos Este es el comienzo O sea, como me están explicando Cómo se juega, ¿vale? Son las 11 todavía Hay tiempo para seguir jugando No nos preocupéis Me pican los ojos porque hay mucha luz Me pican los ojos porque me da muy diferente esto Ahí voy a bajarle el brillo Porque llevo jugando demasiado Llevo jugando cuatro horas ya Llevo jugando cuatro putas horas Te conocí en vida Escuchar, escuchar, escuchar Al menos no en tu primera vida Tenía muchas vidas Moriste en una batalla antes de mi llegada Oh He muerto Oh, que era estrapita Ah, somos humanos Pensé que éramos otra cosa Porque como revivió La humanidad se enfrentó a la extinción Pero el viajero elige Su sacrificio destruyó a su enemigo Y les dio vida a los espectros Y nosotros somos los espectros Ah, no, él es un espectro Soy tu espectro Mira, ahí hay un asesino Y un mago Asesino, mago y yo Que soy el El cuerpo a cuerpo Oh, que guapo Tío, el juego El juego va a ser la hostia Va a ser la puta hostia Va a ser la hostia, eh ¿Qué decís? Está bueno el juego, eh Mira, y lo que he ganado La torre espectral No sé qué Logro desbloqueado El juego va a ser la hostia Me encanta Chicos, pesa 40 gigas 40 gigas Y se ve de puto lujo Mirar esto Los últimos supervivientes De la humanidad Viven en la ciudad Sí, amigos Llega tiempo Sí, llegaste a tiempo Para defenderlos Para recuperar los mundos perdidos Chicos, el principio El principio está en Twitch ¿Vale? El principio está en Twitch Después os lo explico Cuando sigue Os explico en Twitch ¿Vale? Esta es nuestra última ciudad Ah, el viajero es el de arriba El planeta ese Vale, chicos El comienzo lo grabamos en Twitch O sea, como que reviví Y me llevó él a unas armas Y ya está Nada más Esto es el comienzo Todo lo que voy a subir en YouTube Va a ser el comienzo de Destiny Que parece la hostia A mí me gusta Destiny, tío Está la hostia de juego Es un juegazo Si queréis ver el comienzo Retroceder al principio Y ahí empezamos la primera misión Porque el principio, principio Está en Twitch Donde revivo y todo eso Ahora hay que esperar que carguen Porque me está llevando a la ciudad Así que vamos a ver ¿Qué hay en la ciudad? A ver si quedaran cargar, tío ¿Que la ciudad es tan grande Que no carga o qué? Sí, podemos hacer serie De esto va a ir serie El juego me encanta, tío Encima Se ve en una calidad De puta madre Como el 1080 El juego es gratis Es gratis Es de Steam Se llama Destiny 2 Pero pesa 80 gigas Si lo dejáis descargando De poquito en poquito Lo dejáis descargando Una noche, otra noche Así, por si tenéis mal internet Podemos jugar en equipo O sea, esto es en equipo Esto es en línea Tú buscas a tu amigo Y hacéis una misión juntos Misiones juntos O sea, ¿me entendéis, no? Podemos jugar en equipo Todos juntos Entre cuatro creo que son Es como Warframe Que son cuatro Cuatro en equipo Y van haciendo misiones juntos Todo eso Es lo mismo Es en equipo Pero no carga No sé qué ha pasado con Destiny Treinta segundos Que iba cargando Y no carga, tío Ay, ay, ay Interseca Bon te ha invitado A unir a su clan Ateos Uy, me han invitado A unir a un clan Qué bien Me tengo clan ya Escuchar, escuchar Empieza, empieza Cada esfuerzo cuenta Te lo prometo Pero ¿por qué es tan negro? Ah Tengo la bienvenida A la torre Experiencias cooperativas Y comparativas bloqueadas Has llegado a la torre El mayor centro social Para todos los guardianes Además de otros como tú Aquí encontrarás comercios Que ofrecen aventura Equipaje y mucho más Es muy recomendable Completar la aventura Nueva Luz Siguiente Delicóndoles, tío Oh, se ve de puta madre, tío Oh, vale Esto es más gente, ¿no? Mira, mira Un mago, un mago Wow, yo quiero ser un mago Tío Después probamos mago Yo quiero ser un mago Habrá como coger más de un equipo Tío, yo quiero ser mago Asesino no Porque asesino es más Vale Y la misión La misión principal ¿Cuál es entonces? Habla con el armero Tengo que hablar con este Vale Abro inventario Abro inventario ¿Cuál es ese inventario? F1 Vale Mi inventario es este Mi pistola Metralleta No son inventarios, ¿no? Vale Adquirir arma A ver, adquirir arma Vale, vale Vale, tengo una nueva arma Dale donde les duele Vale, vale Esta es mi nueva arma, ¿vale? No, esta es mi nueva arma, ¿no? Ahora sí, más fuerte Estoy más fuerte, ¿vale? Vamos ¿Dónde hay que ir? Ahí creo Me lo creo que ir de allá Vamos, otra allá El juego parece guapo, tío Mira, mira, mira Mira la ciudad, tío Es la hostia No me va a explicar Damos la bienvenida a la torre Hermosas vistas ¿Verdad? Que esté en español Es la hostia Supervivientes luchadores Somos lo único Somos lo único que queda De la humanidad Y es nuestro deber Defenderla Reconquistando el sistema Solar Del enemigo Familiarízate con la torre Tienes muchos aliados Aquí Vale Quiero, 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 quiero Quiero, quiero ¿Vamos en equipo, chicos? ¿Qué decís? Decidme ¿En equipo o solo? ¿Cómo creéis que vaya? ¿Esta no? ¿Cómo voy? ¿En equipo o solo? Empecemos Empecemos ¿Y cómo hacemos la batalla? Tabulador Aventuras Solo, solo Solo, solo Solo Vale ¿Queréis que juegue solo? Aventura principal ¿No? Equipo ¿Quién más quiere equipo? Es eso Full Equipo, solo ¿Cómo queréis? Seguir hablando con Kion No seguir Vale, ahí está Ahí está Ya está Cogí las aventuras, ¿no? Usa YouTube Links Yo solo O sea, ya está, ¿no? Ya está Ya conseguí Conseguí ¿Ya está? Vale, es que Vale, ese es fuerte Vale Si quieres que sea fuerte Explícame dónde voy Cara de culo Porque Por mí fuerte que sea yo No sé dónde hay que ir No, no quiero venta No quiero puta venta Quiero que me lleves El mapa A ver Mapa, mapa Vamos a ver El destino es aquí Vale, todo recto Vale Si me dicen así Si me explican bien Yo voy bien Vale Tenemos que ir a la misión Que supuestamente la misión está La misión está Ay, que no puedo subir una valla Porque una valla es más fuerte que yo ¿Cómo llegó a la misión del fondo, tío? Uy, mira Estoy jugando un poquito Bueno, yo Yo no soy de escaleras Yo soy un Un mal agente ¿Vale? Ah, me he equivocado, creo Tener plata Tener plata Tener plata, dice Eh Oye, idea ¿Cuáles son tus requisitos Para jugar Destiny? No sé O sea, pesa bastante, creo Yo lo juego al máximo Es gratis, es gratis Yo lo juego al máximo Pero puedes jugar en bajo Tranquilamente, creo No pide muchos requisitos, creo La misión, la misión Cállate, quiero una misión Cállate, quiero una misión Cállate Cállate Dame una misión La callé La callé Yo quiero misión Oh, tiene destructor Está hablando ¿Estoy solito? Buscando guardianes Oh O sea, no puedo Oh, no he puesto para jugar solo Oh Esto es como la ópera Oh Encontré guardianes Oh, tiene mi nave Somos dos ¿Puedo mover el pajarito? ¿Pajarito puedes moverte? Mueve este pajarito Creo que no puedo mover el pajarito Juegadot Otra integrante Escuadra Una subturgencia requiere mi atención Hawthorne se ha ofrecido a manejar el asalto Espera ¿Van a por el de las armas? Dijiste que yo podía encargarme de ese Buena suerte, escuadra Vale Deat, ¿esta va a ser tu última hora o qué? No Tócame a una consola y encontraré una salida Uff, vale Somos tres La siguiente juego solo Porque creo que es mejor jugar solo La siguiente voy a jugar solo, chicos Así las campañas creo que las voy a jugar solo mejor Para que no molesten tanto Parece que la red de Zan Es diferente De la de la legión En el buen sentido O en el malo Acabo de ver una bengala en el aire Mira No empecemos con quién ha disparado una bengala Y qué enemigo acaba de invocar Vale Cuidado, cuidado, cuidado Aquí hay uno abajo Escopeta en la boca Una bomba, tío Vale Tío, una bomba Una bomba del uso ¿Qué mierda es eso, tío? ¿Qué mierda es esto? Vamos a ese Es una nave, tío Vale, me voy, me voy Iba a intentar salvar a mi amigo Pero está feo Está feo salvar a mi amigo Quería rehivirle, pero Quería rehivirle Pero está difícil rehivirle El cabrón Vale Reventamos cabezas Desde aquí arriba Reventamos desde aquí arriba Cabezas Cuidado el culito Cuidado el culito Vamos Arriba, arriba Ahí está Vale No sé dónde se ve mi vida, la verdad Tiene escudo Lo matamos Vale Arriba a nuestro amigo Me voy a revivirle Vale Tengo una seguridad explosiva Vamos Yo la llevo Yo llevo el balón Llevo el balón Llevo el balón Toma puño Toma puño Toma puño Toma puño A puños A puños A puños A puños Ay, hijo de puta Puño, puño Ay, hijo de puta No me huyas No me huyas, cobarde Estoy a puños Estoy siendo reventado Vale Vale Ay, que me muero Que me muero Espera No, no, no Sube, sube Sube, sube No, tío Me he suicidado, tío Solo velo, va Soy hiper Tío, soy high school Bueno, revivo en 12 segundos Milus, Milus Chicos, revivir Milus Milus, revivir Milus ¿Para qué revivir Milus? Milus, Milus Oh Oh, Milus Gracias, papa Vale 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 Una menos ¿Qué queda? Sigamos el equipo Sigamos al equipo Esos hay multijugadores Hay multijugadores De un De De Pelar en equipo Oh, me he caído Me he caído de nuevo Estoy idiota ¿Y si vamos a saco? ¿Si vamos a saco a saco? Con la escopeta en mano, tío Hay un jefe Hay un jefe final Hay un jefe final Adentro Yo nos cansaron de la salida La verdad Seguimos sin Darko Fan Normalmente los cabal Quieren ser encontrados Este tipo no es un cabal corriente Sus armas tampoco están nada mal Y estas armas se han cargado A muchas buenas personas Vale No me malinterpretes Se merece todo el dolor Que le podamos causar Siempre lo merecen Se merece todo el dolor Que le podamos causar Entonces hay que matarlo, ¿no? ¿La nave sigue aquí? Zan llegó cuando mataste a tubos Me extraña que no lo haya pintado Todo de verde limón Como su armadura Perdona ¿Pintado cómo? Nada Nada No menos ¿Esa la nave? Vale Parece que no No sé si hay que pelear Contra las naves, tío O matar solo A estos bichos Hijo de puta Pero ¡Qué mierda, tío! Hay que matar las naves, tío Vale, vale, vale Están ahí arriba Están ahí arriba Vamos ahí Super, superpoder Super, super, superpoder A saco Uh, se me acabó Se me acabó Se me acabó Se me acabó, se me acabó, tío Se me acabó el superpoder Milus, Milus Se me acabó el superpoder, tío Vale, me la jugué, me la jugué Me la jugué Oh, lo he asesinado Pero no me remates, hijo de puta Oh, me reviven, me reviven, me reviven ¿Me revives? Oh, 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 oh Vale, no me lo voy a jugar tanto No tengo el daño para matarlos todavía Cuerpo a cuerpo Vale Remata, 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 remata Remata, remata Oh, lo, lo, lo Minus, minus, vale Vamos Vale Subamos Estas putas naves, tío No sé si hay alguna forma de destruirlas Con lanzar misil o algo, tío Vale, sí, hay que darle a esto Hay que darle a esto ¿Ya no hay más? Ah, yo te voy a ir al fondo Ahí no puedo subir, tío Ay, no puedo subir No puedo puto subir, tío Ay, no puedo subir Sube, sube Sube Me cago en su puta madre, tío No puedo subir un puto escalón, tío Por fin, por Dios Suscribanse y denle like Eso, suscríbanse, denle like Esperadme Esperadme, no es culpa mía, tío Aún no se jugará esto Espérenme, espérenme Oh, que tengo un lanzamisiles Yo soy tonto, tío Que tengo un lanzamisiles Que tengo un lanzamisiles escondido Y no lo uso Espérenme, espérenme Ya ven, son juntos Estamos dentro de la nave Zan no puede andar lejos Bueno, voy a dar un misil ¿Le voy a dar un misilazo? Le voy a dar un misilazo Necesitan mantener la concentración ¿Recuerdas ese ascensor? Creo que tendremos que volver a bajarlo Parece fácil Hay un tanque aquí Pero hay muchos niveles de facilidad ¿Vale? ¿Vale? Veo el tanque, veo el tanque Madre mía, que... ¡Quita, quuita, quuita! ¡Uhhh! ¡Pum! ¡Oh! ¿Otro, otro, 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 otro? ¡Pum! ¡Oh, no hay más, no hay más! Pues apelo Apelo, 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 apelo Matamos a uno Matamos a otro Matamos a otro ¿Para qué es que vaya a Minecraft, chicos? No quiero jugar a Minecraft Quiero jugar a Destiny Destiny Vale Hay que ir al fondo Salta sin miedo, papá Dale, 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 dale ¡Ay, que me he caído! ¡Ay, que me he caído! Encontra... ¡Lol! ¡Uf! ¡Qué misilazo! Me acabo de comer en toda la boca, tío Ya no tengo nada de misiles, la verdad Me estoy llevando el misilazo Me voy a huir de aquí Vale Vale De aquí, de aquí ¿Cuánta vida tiene esta bestia, tío? Aquí hay maldad ¿Tiene un escudo? ¡Qué mierda! ¡Uf! No me da, no me da Vale No me da, no me da Vale, ahora sí me da, ahora sí me da Vale ¡Uf! ¡Que me está apuntando a mí! ¡Uf! ¿Cómo tardan en morir este puto tanque, tío? ¿Cómo tardan en morir este puto tanque? Tío, tardan en morir en la vida ¡Uf! Tardan en morir en la vida el puto tanque, tío ¿Nos acercamos? ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡Me he caído! Pero ya está muerto, ya se ha muerto Mi equipo lo mata, ¿eh? Mi equipo lo mata, mi equipo lo mata Ya está ¡Matarlo, matarlo! Ahí está ¿Y ahora? ¡Uf! ¡Perro del inframundo! ¡Uf! ¡Perro del inframundo, tío! ¡Vamos! ¡Vamos a la guerra! Vale Tiene que hackear esto, supuestamente, ¿no? ¿Él es? Él es Vale Tiene mucha vida, mucha, mucha vida Matemos primero a sus esbirros Vale, matamos a sus amigos y después a él Vale Primero los amigos, después a él Vamos a ver, vamos a ver, vale Se ha muerto, tío ¡Uh! Vale ¡Vive, vive, vive, vive! ¡Vamos! ¡Corre, papá! ¿Vamos? ¿Vamos? Vale Aguantamos, aguantamos bien Vamos Vamos Juntos, juntos Eso sí me gusta Está aquí abajo, ¿no? Vale Eh ¿Dónde está? ¿Ya está? ¿Ya está? Nos hemos matado, tío Nos movemos, nos movemos Chicos Compañeros Vale Hay que buscarlo ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡No! Bueno, acorralado Bueno, acorralado Aparela, aparela, aparela ¡Modo bestia! ¡Modo bestia! ¡Modo bestia! ¡Modo bestia! Vamos Vale Me revientan ¡Me revientan ¡Me revientan ¡Me revientan ¡Modo bestia! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Me ha reventado! ¡Uf! ¡Me ha reventado! Estoy uno de vida Estoy a un pinche de vida Cuidado, cuidado ¡No! ¡Fragotirador! ¿Tengo balas? ¡Tengo balas! Le voy a dar un misil ¡Me rompo la boca! ¡Qué misilazo! ¡No! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Qué misilazo! Lo acabo de pegar ¡Eh! ¡Ya no fabricará más armas terroríficas para la legión! ¡Uy! Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto ¡Uno tendrán que usar armas normales, pobres! ¡Con esas podemos! ¡Buen trabajo! ¡Vale! ¡De nada! ¿Y ahora? ¿Algo? ¿Y a dónde vamos? Me he hecho 58 bajas Bueno, he quedado al segundo No está mal Hola William He quedado al segundo Bueno Volver a la órbita Q o O O para volver a la órbita Por vámonos de aquí, ¿no? Vamos a órbita Vamos a órbita Abrir carta estelar Abrir carta estelar Vale Gámbito Vanguard de lucha La bárbara guardia Puedo involucionar Puedo como convertirme en esto Puedo cambiar a mago Y a Y a Puedo cambiar, chicos Líder de escuadra ¿Puedo ser solito? ¿Esto es de juego? Tengo otra misión, ¿no? ¿Me puedo aparcar aquí o no? Iniciar Vale Vamos a aparcar Aparca, papá Aparca No, pues tendrá que cargar En lo que llegue al Planeta Tierra Tendrá que llegar al Planeta Tierra Uy, qué sueño Qué sueño más pronto Tendrá que llegar al Planeta Tierra Así que Esperemos que llegue al Planeta Tierra Estamos llegando al Planeta Tierra Esperemos 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 a que baje al Planeta Tierra Entonces Y a ver ¿Dónde nos lleva ahorita? Es cuadra ¿Puedo escribir yo? Ah, yo soy de escribir Es cuadra ahí Lo que no sé Son mis armas, tío ¿Este es mejor? Esta es mejor Esta es mejor ¿Y aquí? Esta es mejor Bueno, tengo mejores armas Estoy viendo ahorita Que tengo mejores armas Y mejor equipamiento Ahora voy a equiparme mejor Quiero ser mago Creo Después voy a ver Si cambia a mago Bien Has vuelto Vale He vuelto Aceptar Pese por sus cabezas Paso de aventura Vale Pues ya está Me ha dado la aventura Toque ir Toque ir Toque ir Toque ir No toque ir No toque ir Hablemos de nuevo Hablemos de nuevo ¿Dónde me están mandando? Aumenta reputación Compresa de facción ¿Vale? Contratos Contrato Vanguardia ¿Vale? ¿Y yo qué hago contigo? Completa contratos A cambio de EP Y lleva A abrir inventario ¿Vale? A abrir inventario Me llevo esto Me llevo esto Es mejor Aquí lanza misiles Este que tengo Está bien Espectro Casco Está mejor este Armas Tengo todo lo mismo Así que esto está igual Tendría que ir a una misión Entonces Pero No sé cómo ir a una misión La verdad No sé cómo ir a una misión En realidad Otro Tengo que irme A mi A mi nave Y desde mi nave Atacar Si no Irme a mi nave A ver aventuras Sí Introducción A mi nave A seguir Vale Me tengo que ir a mi nave ¿Dónde era mi nave? Vale Mi nave es ahí arriba O aquí ¿Qué? No Tío 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 ¿Cómo ir a mi nave? ¿Cómo ir a mi nave? Tío ¿Cómo ir a mi nave? Tío No Mi nave Esta es mi nave ¿Eh? No Esta es mi nave Ah Que me manda Me manda que me mueva Tío Por favor Pueden Puedo irme de aquí No No puedo ir En mi nave Tío ¿Cómo me muevo mi nave? No No tengo nada que hacer No sé dónde ir No sé dónde ir Estoy perdido Sí Estoy perdido Y ahora preguntas ¿Cómo voy a estar ahí? Aquí Aquí Vale ¿Cómo voy solo? Apagón El daño de la ciudad Aumenta ligeramente Salto Ver perfil Quiero ir solito Miembro de escuadrón Quiero jugar solo Tío ¿Cómo juego solo? ¿Cómo juego solo? La ignorancia es una carta A ver Un grab Es la idea No Casi la Casi la Vale Tío Quiero ir solo No sé cómo ir solo Tío Quiero ir solo Pero no Creo que no sé No sé cómo ir solo En verdad Se podrá Pero yo no puedo ir solo Se podrá ir solo Pero no sé cómo Así de fácil No sé cómo Se va solo A ningún lado Quiero ir solo Para probar a jugar Yo solo Y bueno Voy a intentar ir solo Voy a intentar ir solo Opciones de juego Abrir estelar Abrir la carta estelar Abrir configuración Abrir configuración Sensibilidad de cámara No Abrir cartas estelar Vale ¿Cómo puedo ir solo? ¿No? Vale No sé cómo ir solo Chicos Escuadra solo Clan y amigos Pública solo Solo amigos Cerro Cerrada Cerrada Vale Ahí es Ahora ya puedo jugar solo Tal vez me rompan el culo Tal vez me rompan el culo Pero al menos jugaré Me lo romperán solo Al menos me lo partirán solo Que no moleste gente Vale Ahora empezará la partida Y todo eso Así que Esperamos a que empiece Que me lleve Y vamos A jugar Yo creo que dentro Vale Vale Ahora empiezo Ahora empiezo Dame un segundo Chicos Quiero hacer algo Un minuto Quiero hacer algo Chicos Yo seré quien muera Invocar vehículo El tabulador Interactuar con la voz No ¿Cómo invoco un vehículo Tío? Invocar vehículo ¿Y esto dispara o no dispara? Creo que me lo estoy jugando Vale Me lo estoy jugando un poquito Así que no voy a invocar Ningún vehículo Vale Voy a salir de aquí Baja 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 del vehículo Baja del vehículo Quiero bajar Quiero bajar De aquí Vale Me están reventando Vale Primero vamos a reventarlos Y después volvemos a subir Vale Primero vamos a reventar Vale Vale A reventar A reventar Vale Me han dado algo del brazo Tío Me han dado una mejora Del brazo Me la voy a poner después Escucho bichos Por aquí es Por aquí es Por aquí es compañero Guíame 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 Yo te sigo Eso es invisible Ahí es Uno menos Dos menos Vale 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 Escopeta 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 Es la hostia Escopeta ¿No? Vale Cambio Cambio ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quería invocar una bomba Ahí está Ahí está bomba Vale Oh Vamos Vamos Escopeta 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 Tío Explotan Esas bestias Toma bomba ¿En tu boca? ¿En tu boca? Mal tirada la bomba Buena bomba Me están reventando por la espalda Tío Tío No muere Vamos 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 Vale Cabecitas Cabecitas Cuerpo a cuerpo Reventado Volvemos a arma a distancia Y seguimos Cuidado Cuidado Vale Lo mata a mi amigo Se transformó un monstruo Vale Se transformó a mi amigo Mega bestia Vale Mi amigo los mata Con el modo media bestia Yo lo quiero guardar En el modo media bestia Para el jefe Soño ya Vale Comprueba Comprueba el contrapeso ¿Cómo comprobas Tío? ¿Cómo comprobas El contrapeso Tío? ¿Es sabrá? ¿Cómo despejó el camino Tío? ¿Cómo despejó el camino? Ah, vale, vale, vale Si me lo explicas bien Entiendo Vale Vale, 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 vale Ya entendí ¿Y esto qué? ¿Abre una puerta o algo? Vale Hace que aparecen malitos Bombita pa' ti Pum Ahí está Modo furia Modo bestia Modo bestia Cabrones Vamos Ahí Vamos Tú, tú, tú Vale, vale, vale Vale, vale Retirar, retirar Vamos Puño, puño Vale Vale, me está reventando el robot ese Uf, me ha reventado Me está disparando a mí el puto robot Tiene un escudo No me No me calientes No me calientes Toma misilazo Uf, cuánta gente Bomba, bomba, bomba Vale Vale Se le acaba el escudo Se le acaba el escudo Y lo matamos Se le acaba el escudo A por él, a por él Bomba, bomba, bomba Bombas, bombas Bombas Ha muerto, ha muerto Ha muerto Ha muerto Sobre aquellos A quienes estimabas Ahí está Vale Yo aguanto ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, mijo? ¿Todo bien? Pues vamos Si todo bien, sigamos ¿Me seguís o qué? Vamos Vamos para adelante Vale Esto es lava, ¿no? Compañeros Con cuidado con la lava Cuidado con la lava ardiendo Porque Puede ser peligrosa Vale Vamos Cuidado, 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 cuidado Mierda Me he quedado atascado No No, 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 no Hijo de puta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Hijo de puta Vale Vale Lo reventamos Se acabó uno de vida, tío Uno de vida ¿Lo ha matado? Tío ¿Jugando este juego? Ahora saludos como siempre Estoy en los directos Hola, Willy Chicos ¿Sabéis que me dio ganas de jugar? El Call of Duty, tío Me dio muchas ganas de jugar El Call of Duty A vosotros El Call of Duty Modo multijugador Me dio ganas de jugar ¿No estamos vosotros De jugar ese juego? El Call of Duty El nuevo que ha salido Es caro Cuesta 50 Pero Yo creo Yo creo que Solo por multijugador Merece la pena Me lo puedo descargar En realidad, eh Fuera Fuera bromas Me lo puedo descargar Al Call of Duty Al Call of Duty 4 El nuevo Puedo descargármelo Y comprarlo Cuesta 50 dólares Pero bueno Minecraft dice Como que Minecraft Bomba, bomba, bomba Mata, mata, mata Mata de fondo Mata de fondo Perfecto, perfecto Mata, mata, mata Mata ese G-Mits para misiles, tío Bomba, bomba Que bomba, que bomba Bomba, bomba Menuda bomba, tío Uh, se mete Hijo de puta Se van a cagar Se van a cagar Querían morir Pues ya van a morir Ahora mismo Van a morir Van a morir Van a morir Ahí está Vale Me convertí Me convertí Me convertí en esa mole Vale Vale Vale, vale, vale Vale Vale, reventamos a ese ¿A cuál más podemos reventar aquí? Voy contigo Voy contigo No objetivo Derrota a mano vengativa ¿Salió? La mano vengativa Bueno Parece que es un puto monstruo, tío Tío Uy, hijo de puta Vale Es una bestia Y si le mete un misilazo, tío Y si le mete un misilazo La mano vengativa Lo reviento, lo reviento, lo reviento Vale A por él, a por él En la cabeza, en la cabeza, en la cabeza Hijo de Me mata, mata, mata Casi me matan hijos de puta Casi me matan, eh Toma 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 Vale, vale Estoy con muy poca vida Estoy a punto de morir, eh Toma Toma Está casi muerto Está casi muerto Lo tenemos Ahí, ahí está Ahí está Tío, me muero Esta es la puta mano vengativa Que me estoy muriendo Matarla, matarla Ay, me muero No vivo para contarlo Bomba, bomba Bomba Ya está Ya está, ya está, ya está Ya está Vamos Vamos Es nuestro Hemos ganado Bás Buena, 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 Buena Otro menos Es una nave, tío No me asustes, cabrón Ah, vale Hay que pasar Toma, escopeta, escopeta en la boca Escopeta en la boca Escopeta en la boca Escopeta en la boca Puño en la cara Puño en la cara ¿Vale? ¡El jefe! ¡El jefe! ¡El jefe! El jefe, el jefe El jefe, el jefe, el jefe Vale Vale Vale, escopeta Puño 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 Escopeta Uh, me mata, me mata, me mata Cúbreme, cúbreme, cúbreme A porra, a porra, a porra, a porra Modo bestia ¿Dónde está? No, no, no Se me está escapando, tío No, desaprovecho el modo bestia, tío No me jodas No me jodas Se aprovecho el modo bestia, tío Mierda Se me ha escapado Ah, puto asco, tío Se me ha escapado Hay que seguirlo ¿Va más? Vale Se aproveche el modo bestia a tope, tío Ese modo bestia era lo mejor que tenía Quiero ser un mago, tío Va, luego voy a probar a ser mago Aunque me guste ir cuerpo a cuerpo Tal vez me cojo un asesino Gracias, perdón Me he suicidado Me he suicidado Me he suicidado, tío Me ha automombardeado ¿Ahí está el jefe? ¿Ahí está el jefe? Creo que tomamos con el jefe No se cago aquí arriba, tío Misilazo, misilazo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Toma, misil! ¿Vale? ¡Al jefe, al jefe, al jefe! ¡Buscarme al jefe! ¡Oh, no, no! ¡Tengo mal munición! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Bomb, bomb, bomb, bomb! ¡Bomb, bomb, bomb, bomb! ¡Bomb, bomb, bomb, bomb! ¡Vale! Mi equipo está peleando a muerte aquí abajo, yo estoy aquí arriba ¡Vamos! ¡Desde arriba, desde arriba! ¡Mierda! ¡Puño! ¡Vale, vale! ¡Aguantamos! ¡Puño, puño! ¡A puño, puño quieran! ¡A puño! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí, puño! ¡Toma ahí, puño! ¡Toma ahí, puño! ¡Toma ahí, puño! ¡Toma, puño, cabrón! ¡Me matan, me matan! Vale, el puño no es muy efectivo contra estas cosas ¡Casi me revientan! ¡Bombas, bombas, 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 bombas! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado! Se ha ido, se ha ido ¡Ah, vive! ¡Uh! ¡Uh! ¡No, no! ¡No! ¡Qué dices! ¡Uh! ¡Vale! ¡Está peligroso! ¡Está peligroso! ¿Va a usar el super ataque otra vez? Vale ¡Escopeta, escopeta! ¡Espera, escopeta! ¡Escopeta, escopeta, escopeta! ¡A muerte, a muerte! ¡A muerte, a muerte! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Ay, hijo de puta! ¡Uh! ¡Tío! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! ¡No me dispares a mí! ¡Dispara a otro! ¡Hijo de puta! Vale ¿Qué pasó? El directo sigue, ¿no? Vale ¡Muy, escopeta! ¡Escopeta, escopeta, escopeta! ¡Escopeta! ¡Madre mía! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, cabrones! ¡Ay, hijo de puta! ¡Me quema, me quema! Vale ¡Súper garga! ¡Vale! ¡Reverse, regrese, regrese! ¡Me matan, tío! ¡Por favor! ¡Modo bestia! ¡Toma! ¡Oh! ¡Escapa, escapa, escapa! ¡No le hago nada, tío! ¡No! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Ah! ¡He sido! ¡He sido asesinado, tío! ¡Tío, que me salve alguien! ¡No! ¡Lol! ¡Oh, ha muerto, tío! ¡Ha muerto! ¡Hemos perdido! Vale, podemos reiniciar desde... Podemos reiniciar desde el último punto de... ¡Vale! ¡Oh, tío! ¡Otra vez empezar! ¿Habéis visto qué epicidad esos bichos? ¿Viste ese ejército de bichos? ¡Qué epicidad, tío! ¡Qué epicidad! ¡Qué épico fue eso! Y nada más aparece que le doy un misiloso en la boca O que aparezca feliz No tengo munición, pues no Vale, empieza, 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 empieza ¡Empieza, empieza, empieza! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado que nos atacas! Vale, me ha reventado Vale Vienen muchos de esas cosas, mierda ¿Bombas ahí? ¿Bombas? Dejarme, cabrones Dejarme caírme a Argentina, hijos de puta ¡No! ¡Déjenme vivir! ¡Ay, hijo de puta! Me está reventando, tío Pero déjame Me están dando duro contra el muro Me están dando duro contra el muro, tío Ahora, ahora aparecen los monstruos, creo Quiero que veáis los monstruos Quiero que veáis los putos monstruos, tío He sido violado ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira esto, mira esto, mira esto! ¡Mira esto, tío! ¡Oh! Vale, vale, vale Bomba, bomba, bomba Es el jefe, el jefe El jefe de ellos El jefe de ellos El jefe de ellos Vienen muchos, son muchos, son muchos Muchos, tío Bomba Vale Vale Uff Vale Uh, me ha matado, me ha matado Me ha reventado, me ha reventado Me ha reventado Escape, escape, escape No, 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 no No, suéltame No No Escapa, cabrón No Oh, hijo de puta, hijo de puta Me fui a meter en la boca del lobo No, 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 no Mierda Voy, 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 voy Oh, revive, 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 revive No No, 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 no Uff Madre mía, mi vida Estoy en la mierda En la mierda En la mierda Fuera Fuera, cabrones Me muero, que me muero, que me muero Me muero, me muero, no Ah, hijo de Uff Esto está muy peligroso, eh Por favor Puto jefe, que difícil que es de matar, cabrón No Y estas mierdas estorban mucho, tío Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Muero, escopeta Ahí viene el ejército de la muerte Oh Mam, mam, mam Madre mía Uff Oh, tengo el ataque de pico, tengo el ataque de pico, el ataque de pico El ataque de pico Oh Oh Vamos Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Uh, se me acaba, se me acaba Vale Miren más, en serio Vale Vale No Oh, hijo de puta, hijo de puta, me mata Nooo Ah Tío Pero equipo, jueguen bien, cabrones ¿Qué es? Volvemos a perder, tío A ver, equipo mío ¿Son tontos ustedes o qué les pasa? Eh, yo no tengo espada ¿Cuál es la espada? Me estoy quedando sin munición No tengo, no tengo munición de nada, tío ¿Cuál es como de espada, tío? Tío Volver a la órbita Abrir cartas, claro Quiero una espada, tío Quiero una espada Bueno, invocamos al jefe Bueno, pues nada, otra vez Claro, esta vez ganemos, tío Tío Muere, cabrón Vale, vale 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 Perfecto ¿Ves tu bolo? Ve tu bolo ¿Ves tu bolo? No hay más bolos No hay más balas, no hay más balas Vale, me voy a disparar a mí Vale Por de puta Con las bombas los mato, los bombas los mato Vale Vale, murieron con las bombas Murieron con las bombas, no pasa nada Los peligrosos son los que vienen ahorita Aquí está el peligro Miedo, miedo Estamos miedo ¿Cuál miedo? ¿Cuál miedo? ¿Cuál miedo, eh? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, salganos a mí Papis lindos Vamos, 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 vamos Ven con papi Vamos, vengan con papi No están papi, no están papi No están papi, no están papi Capuña Uy, 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 uy Entrega controlada, tap Vale, tengo nueva arma Pero no la puedo usar todavía No, no Tío, mi vida Será puto, tío, mierda, otra vez ¡Hijo de puta! ¿Por qué me dispara a mí, tío? ¿Qué te he hecho yo a ti? ¿Pero qué te he hecho yo a ti, desgraciado? Mata a otro Mata a otro, cabrón Mata a otro, hijo de puta ¿Qué le he hecho? ¿Qué le he hecho? No me deja de apuntar No, no, no No Me está apuntando solo a mí el hijo de puta, tío Estamos a punto de matarlo, tío No No ¡Huye! Vale Supercarga Tengo el modo bestia Vale Uf, te ayudo Vale Mijo No mueran, no mueran No mueran Voy a cargar esto Le voy a meter dos En cuanto aparezca ¿Qué está? Ahí viene Le dio un misilazo Le dio un misilazo Está a punto de morir No, no, no ¿Qué es esto? Quita Está a punto de morir, tío Por modo monstruo, hijo de puta Por modo monstruo No ¿Por qué se lo me ataca a mí? ¿Por qué se lo me ataca a mí? Hijo de puta Deja de atacarme a mí, cabrón Es mío, es mío, es mío, es mío, es mío Por fin Por fin, tío Tres intentos, qué cabrón Triunfo Ah, qué cabrón, tío Uf Qué hijo de puta Acabamos Vamos No me dispares ¿Y ahora qué hacemos? Nos podemos ir ya, ¿no? Mató Uno mató Diecinueve No sé quién eres tú Pero has matado solo diecinueve ¿Qué persona tan loca solo mata diecinueve? ¿Tú estás mal de la cabeza? Pues no sé Está mal del culo este tipo Que no mata a nadie, tío Yo he matado Ciento cincuenta y tres, tío No sé si el jefe contará en realidad No sé si el jefe contaba Como muerte más extra Yo no lo maté Yo lo rematé a otro Vamos a meternos Vamos a meternos Vamos a meternos aquí Para comprar nuestras armitas Todo Ditor aquí en realidad Ditor ahí Volvamos Uh, qué epicidad ¿Seguro que Erick se fue? Que raro que no jugaste Smite Estaba jugando Smite En Twitch Estuve jugando un montón de Smite, tío Llevo cuatro No, tres horas Dos horas jugando Smite Y Ark Hemos jugado Ark también Como no estáis en Twitter Gracias Pelea, tío Pelea Yo quería comprar Bueno, pues nada, pelear Pues a pelear Pues a pelear Yo quería comprar Pero bueno, si quieren pelear A pelear se ha dicho ¿Qué hay que hacer? Hay que ir ahí No puedo llegar Ahí arriba, tío Hay escaleras Vale, antes de aceptar Voy a cambiarme las cosas, chicos Tengo armas nuevas Oh, qué bestia de arma, tío Oh, qué rica Voy a coger Como que es mejor esta Especial Es porque es especial Pero me gusta más La tigre negro, tío Impactante, alcance Impacto, alcance Estabilidad Manejo Impacto Me gusta más la que tenía Creo que era esta Ah, son pistolas No, quiero una escopeta, tío No, quiero una escopeta Que tenía, digo Y mi tigre No puedo cambiar más Casco si puedo Tengo mejores, tío Este Mejores pecheras Uf, súper buenas, tío Uh, qué ricas pecheras Esta Botas, mejores Arrulleras, mejores Oh, mira Multicolor Yo me voy a la verga Vale Mira, qué bacán, tío Ya estoy moldeado A ver si te acepto la misión ¿Me das premios o no? Espero que sea útil Es, es útil Es útil No hay más Novedades Eh, ninguna Déjame Aventuras No puedo seguirla ¿Va? Sí Me suicida Vale ¿Por qué tengo pistola, tío? Qué asco de arma Yo quiero una metralleta Ah, que tengo escopeta Ah, que esa es mi arma principal Esa es mi arma principal ¿Qué haces, cabrón? Tío Vale 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 Vamos ¿Hay más? Voy a tu espalda Vale Vale Otro menos ¿Cuántos malos hay, tío? ¿Cuántos putos malos hay? Creo que me tengo que ir de aquí ¿Dónde tengo que ir, tío? ¿Hay que pelear? Por favor, dejar de ser tan hijo de puta Vale No quieren, no quieren dejar de disparar Me cago en Me cago Me cago en Mientra madre, tío Uh, me he reventado Me voy a enfadar al final, ¿eh? ¿Otro menos? Vale ¿Vale? ¿Cucu? 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 ¿Vale? Vale Me quedé sin balas, tío Y yo Recuperar, recuperar, recuperar Y voy a decir yo que ando con esto ¿Y esta pelea? ¿Qué hay que hacer en esta pelea? Creo que pelearía de radio, tío Eh, 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 eh Si no lo remediamos, el enemigo se nos echará encima como una marea Debemos impedirlo, camarada Fuera de mi césped Enemigos derrotados, 0% Ah, que ahora tengo que matar gente Muy bien Me metí en la boca Me metí en un lío Me metí en un lío Vale 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 Hola 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 Vale Asomate, asomate Hijo de puta Vale ¿Dónde están, tío? Quiero que me escuchen para que vengan Hijo de... Cabrones 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 ¿Dónde han salido, tío? Vamos para allá A ti Vale Y queda alguien más, tío Sí Bien Bien cumplida Vale Vamos a regresar A que nos den nuestra recompensa Sí Vale Vamos por nuestra recompensa No La recompensa Quién no la da, tío Puedo ir aquí Una caja, tío Tiempo hasta inicio del evento Evento público cercano Sí Cada día nos esforzamos por mantener el terreno que tenemos Para ello Necesitamos actualizar los datos que tenemos Y ahí es donde entras tú Cabrones Están escondidos Son invisibles Hijos de puta Son invisibles, tío Me voy Ahí está Vale Espérame la que va Parece ser que los caídos traen una perforadora de lumen Estad atentos Un grupo de extracción de lumen Va por ellos Vale 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 Ahí están otra vez Oh, qué bonito montón de rumen Contenlos mientras no tenemos fotos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!